Amadísimos, tengo el gusto y la alegría de saludarlos. Unidos en nombre de Cristo, junto con los pastores de su iglesia diocesana, con las personas de vida consagrada, con los sacerdotes, con todos los fieles laicos cristianos, ustedes tienen el deseo de conocer mejor a la sierva de Dios, Luisa Picarret, la pequeña hija de la Divina Voluntad. Yo soy el arzobispo del arquidiócesis de Trani, Barletta Vichelye, en la que se encuentra la ciudad de Corato, que es la ciudad en donde nació Luisa. Y en esta reunión tengo la alegría de decirles algo acerca de Luisa. Luisa es ya para nosotros un compromiso eclesial. Nosotros hemos introducido la causa de beatificación y canonización. La hemos llevado a término felizmente, con mucha alegría en la arquidiócesis. Y ahora toda la documentación está bajo la tensión prudente de la sede competente. Es decir, de la congregación de las causas de los santos y también de la congregación de la doctrina de la fe. Sí, porque Luisa tuvo que ver con esta congregación de la doctrina de la fe. Podría decir que hemos llegado a una meta que para nosotros constituye un punto de inicio para profundizar el perfil espiritual y la alteza de cuanto el Señor nos dice a través de Luisa. Luisa es una criatura simple, una criatura muy humilde, hija del pueblo de Corato, pero grande, porque ella se abrió a la acción de la gracia, porque ella deseó a Dios y descubrió que su posición de cristiana es precisamente la de ser en la voluntad de Dios, por lo cual ella se retenía pequeña hija del querer divino. Su vida fue una luz, sí, porque ya durante los años de su vida terrena, tan probada por el sufrimiento, permaneció clavada a su cama por casi 60 años, expandía luz a cuantos se acercaban a ella, y se le acercaban mujeres, muchachas, se le acercaban también jóvenes, incluso sacerdotes y hasta obispos. Y Luisa miraba a todos, y sin presunción, ella emanaba lo que tenía en el corazón, lo que la poseía en su ánimo, es decir, la gracia de Dios. Su vida, diremos, fue la vida de una cristiana que cumplió su deber, pero que se entregó a todos saliendo de sí misma, no pensaba en sí misma, pensaba en cuanto se encontraba, y su deseo era precisamente de liberarlos de la angustia, de la tristeza, a veces también de la desesperación, precisamente infundiendo en su ánimo la confianza en Dios, el abandono en Dios, así como ella vivía abandonada en los brazos del Padre, y dejándose llevar al Padre por Jesús, que la animaba bajo la acción del Espíritu Santo. Quiero decirles que hemos alcanzado una importante meta con la biografía de Luisa, que fue puesta al cuidado de una profesora, la profesora María Rosario del Yeño, competente en la materia, quien ha fatigado mucho, se documentó muy bien, ella no conocía nada de Luisa, pero no habría podido escribir nada sin documentarse, y a través de esa documentación precisa, produjo la biografía, biografía que ha sido publicada por la librería editrice vaticana, y tenemos ya tres traducciones, en italiano, español, e inglés. Quienes están leyendo esta biografía, se sienten aún más enamorados de esta criatura, pero están sus escritos, los diarios, los 36 diarios, que ella escribió por obediencia, que hablan precisamente del mensaje de la Divina Voluntad. Estos escritos que tienen, digamos así, el carácter de una escritura, así como podía ser la Luisa, que no era muy culta, reportan contenidos preciosísimos, que tienen necesidad de ser bien leídos, bien examinados, por un tiempo fueron retirados, por la congregación de la doctrina de la fe, pero luego, habiéndolos pedido mi predecesor, Monseñor Carmelo Cassati, los hemos recuperado, y estos escritos los hemos leído, y se difundieron en todo el mundo, podemos decir, no sé, con una difusión que nos sorprende, pero luego nos hemos dado cuenta, que para el proceso de beatificación y canonización, es necesario interpretarlos bien, sí, porque los escritos de Luisa, han sido también interpretados mal, y por lo tanto, han constituido obstáculos, para reconocer la santidad, y sobre todo, la espiritualidad genuina, del divino querer, por ahora, nosotros nos hemos propuesto, hacer un cuidadoso examen, sobre los escritos, podemos decir, un examen crítico, y esto digamos, que nos está tomando tiempo, hemos llegado ya, a examinar 15 diarios, que dan aún otros, porque son 36, los diarios, pero tenemos confianza, de que llegaremos también, a esta meta, porque la iglesia, es decir, la congregación, de las causas, de los santos, y la congregación, de la doctrina, de la fe, que colaboran, la una con la otra, puedan tener entre sus manos, el instrumento auténtico, que salió de las manos de Luisa, y puedan así, digamos, encontrar, en estos escritos, el contenido, que está encerrado en ellos, no importa tanto, la caligrafía, no importa tanto, también las faltas, de gramática, sino que lo que importa, es tomar la sustancia, la sustancia, que esencialmente, es esta, un comentario auténtico, sobre la oración, de Jesús, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra, nosotros oramos, nos inspiramos, en la sierva de Dios, porque creemos, que darla a conocer, a todos, significa, ayudar a todos, a orar bien, el Padre nuestro, no a recitarlo, y a verdaderamente, saber encontrarse, en la voluntad de Dios, como se encontró, en la voluntad del Padre, el Hijo, Jesucristo, y como se encontraron, en la voluntad del Padre, todos los discípulos, del Señor Jesús, que nos han precedido, en la fe, todo esto, conlleva también, un sacrificio, que debemos saber hacer, para enfrentar, también, los gastos materiales, materiales, pero también, en esto, tenemos en verdad, mucha, mucha confianza, a propósito, de la biografía, como les decía, les hago presente, que está el copyright, es decir, la prohibición, de publicar, estos escritos, de propia iniciativa, y también, para la distribución, hay responsables, directos, que son, la asociación, pública, de los pequeños hijos, de la divina voluntad, que reside, en Corato, aprobada por mí, y que está, bajo la directa, responsabilidad, del arzobispo, de esta diócesis, y que es precisamente, la persona, que les habla, hago mías, las palabras, de su eminencia, el cardenal, Saraiva Martins, prefecto, emérito, de la congregación, para las causas, de los santos, quien, quiso escribir, el prefacio, de la biografía, de Luisa, escrita, como les decía, por la profesora, del genio, y el cardenal, Saraiva, que estuvo, entre nosotros, se encontró, en Corato, en el cuarto, congreso mundial, escribió, en su prefacio, la pequeña, mujer, del sur, de Italia, que ha conocido, sido el sucederse, de varias epidemias, y de dos guerras, y ha recogido, tantas lágrimas, causadas, por la dura, condición de vida, de sus contemporáneos, transforma, el corazón, en un espacio, habitado, por Dios, y esto, es lo que les deseo, que nuestros corazones, se abran plenamente, a Dios, como se abrió, a Dios, el corazón, de Luisa, y miren, a Luisa, yo la veo, como un signo, de los tiempos, porque con su vida, simple y humilde, vivida, en la divina voluntad, nos hace pensar, en las bienaventuranzas, del evangelio, y particularmente, la bienaventuranza, de los pobres de espíritu, porque de ellos, es el reino, de los cielos, pobres de espíritu, significa, desear a Dios, adorar a Dios, ponerse, en las manos de Dios, abandonarse, en la voluntad de Dios, y entonces, se entra, en el reino, de los cielos, y también, la otra bienaventuranza, bienaventurados, los puros de corazón, porque ellos, verán a Dios, Luisa, ha buscado a Dios, lo ha visto, y nos lo dona, a través de su espiritualidad, del divino querer, lo que les deseo, repito, del modo más cordial, empezando por mí, y luego, para todos ustedes, es que podamos, en verdad, ser, en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, hijos de Dios, que glorifican, al Padre Celestial, y difunden su reino, hasta los confines, de la tierra, amadísimos, les deseo, la santidad, oren por mí, oren, por la causa, de beatificación, y canonización, de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, y yo me comprometo, con esta iglesia local, a orar por ustedes, con esta iglesia local, a pregare per vos. Sierva, y tal vez que me aporte, comente o reino, a la fortuna, se ve a laodiaг General. Gracias por ver el video.